Sí, muchísimas gracias por el presente de contacto informativo. Continúa la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta oportunidad sostiene una importante reunión con el ministro de Estado para el Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos. Compartimos de inmediato las imágenes con ustedes. Es el recibimiento que le da el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al excelentísimo señor Tani Ving Admet Alsejoudi. Se trata pues de repasar el mapa de cooperación bilateral entre ambas naciones. Es también importante destacar el trabajo que vienen realizando, fomentando la agenda bilateral para fortalecer las alianzas fructíferas para los pueblos. A lo largo de estos años han acentuado las relaciones de hermandad en términos de respeto y reconocimiento mutuo. Esta conversación además permitirá explorar oportunidades de intercambio en distintos sectores productivos. Acompañan al jefe de Estado venezolano, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, y el ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil. Por la delegación de los Emiratos Árabes Unidos, acompañan al ministro de Estado para el Comercio Exterior, el subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi, el subgobernador de Operaciones Bancarias y Servicios de Apoyo del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, el director de Operaciones Internacionales de Abu Dhabi, Porsche Group, el gerente de Desarrollo de Negocios y el jefe de Gabinete de la Oficina del Ministerio para el Comercio Exterior. El gobierno bolivariano continúa apostando a la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar. El jefe de Estado venezolano ha reiterado la invitación a los inversionistas del mundo a trabajar en Venezuela en grandes proyectos bajo la premisa ganar-ganar. Venezuela y Emiratos Árabes Unidos juegan un papel protagónico en la geopolítica actual como potencias energéticas para el desarrollo de los pueblos del mundo. Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos comparten relaciones de cooperación en materia energética a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y NOPEP, organismo en el que ambas naciones trabajan para mantener el equilibrio en la producción del crudo. El presidente Nicolás Maduro ha exaltado su admiración por los pueblos árabes del mundo y continúa alzando las banderas de la diplomacia bolivariana de la paz en términos de respeto. Autoridades de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Emiratos Árabes Unidos participaron el 26 de mayo del 2023 en el décimo segunda reunión anual de inversiones efectuada en Abu Dhabi bajo el lema El Cambio de Paradigma de Inversión Futuras Oportunidades de Inversión para Fomentar el Crecimiento Económico Sostenible la Diversidad y la Prosperidad cuyo objetivo es empoderar la economía mundial e impulsar estrategias de promoción efectivas facilitando las oportunidades de productividad en los pueblos. Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más ricos del mundo. Su riqueza se debe en gran medida a la explotación del petróleo y gas natural que representan alrededor del 20% de su Producto Interno Bruto. Esta nación árabe es el primer productor del Golfo Pérsico. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos persigue su diversificación económica a través del desarrollo de inversión en infraestructura, transporte, comercio y turismo. Después del petróleo y comercio, construcción e inmobiliario el turismo es considerado como el tercer sector de importancia en la economía de este país. Esta conversación permitirá seguir avanzando en una colaboración constructiva y de crecimiento económico común con nuevas oportunidades de inversión. Entre Venezuela y Emiratos Árabes Unidos existe una balanza comercial favorable. Autoridades buscan fortalecer el desarrollo integral. El ministro de Estado para el Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos también sostuvo una agenda intensa de trabajo en la República de Colombia. Existe una profunda amistad entre Venezuela y Emiratos Árabes Unidos al más alto nivel en las relaciones diplomáticas. Autoridades se han planteado fomentar la promoción de la actividad petrolera, gasífera, petroquímica, transporte aéreo, entre otros, como parte del mapa de cooperación. Tienen ustedes entonces esta importante reunión que sostiene el presidente constitucional Nicolás Maduro con el ministro de Estado para el Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, su excelencia, doctor Tani Vid Ahmed Al-Seyoudi. Es parte de la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora y con ellos voy a retornar el contacto a los estudios. Adelante.